Sigue la batalla en el Congreso, después de la discusión por la reforma hacendaria, viene la energética. Todavía hay elementos de lo que está siendo aprobado y discutido, que en mi opinión tendremos que seguir trabajando. Como el pasaje bíblico David contra Goliat, un pueblo pelea sus recursos al hombre más rico de México. Los participantes convocaron a formar un frente nacional contra las empresas mineras. Un respiro a la economía estadounidense llega con un acuerdo pasajero entre demócratas y republicanos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Efecto Financiero. Mi nombre es Fernando Maldonado y tendré mucho gusto en llevarle los asuntos de interés y de su dinero en español. Las redes, por si quiere participar de este ejercicio, son arroba efecto-financiero y la de este reportero, arroba fermaldonado número 15. Hay un correo electrónico, fernando.maldonado.com.mx y con esto vamos a comenzar. La reforma hacendaria entró este fin de semana en la recta final. Desde el jueves de la semana pasada, en la Cámara de Diputados, se habían alcanzado acuerdos que perfilaban las modificaciones tributarias y otras medidas de carácter recaudatorio. Finalmente, si habrá un costo a las bebidas azucaradas, como una medida para evitar un incremento a un mayúsculo en el sobrepeso de los mexicanos. Habitantes en las zonas fronterizas deberán pagar un 16 en lugar de 11% del impuesto al valor agregado. Un incremento progresivo al impuesto sobre la renta a partir de 32% a quienes obtengan ganancias anuales por arriba de 750 mil pesos. Quedó fuera de la miscelánea fiscal la propuesta original de aplicar IVA a oro, joyería, obras de arte, lo mismo con colegiaturas, hipotecas y renta de viviendas. Con estos criterios, la semana que comienza este lunes habrá quedado aprobada la propuesta presidencial. Quedé satisfecho con la peor parte, que es el hecho de querer grabar a la educación. Y qué bueno que tuvieron prudencia, que tuvieron inteligencia para echar abajo lo que era a todas luces una cosa en contra de lo que es el desarrollo económico de México. Grabar educación hubiera sido un error tremendo de esta administración. Qué bueno que la Cámara de Diputados entendió, lo echó para atrás. Pero no puedo quedar contento de lo que pasó en términos generales, porque esa es la parte que más afectaba a nuestra institución. Pero los incrementos en lo que va a ser ahora el cobro de impuestos sobre la renta, pues sigue siendo algo, en mi opinión, equivocado. Toda la tendencia mundial va en la dirección contraria. Va a la reducción de este tipo de lo que son verdaderamente impuestos que no tienen mucho sentido en el mundo moderno. Y nuestro gobierno, nuestro país los está subiendo. Eso afecta a mi profesorado, afecta a toda la gente, que en este momento muchos de ellos sí están en estos niveles de ingreso. Y no son niveles de ingreso exageradamente altos tampoco. Yo sé que mucha población así lo piensa. Pero en realidad, para muchas de las gentes que están en este tipo de actividad, representa un incremento de 2 o de 3% en lo que van a pagar ahora, desde el punto de vista del impuesto sobre la renta y el incremento y la limitación en deducciones. A todos nuestros profesores, a la gente que está entregándose en estos oficios de la educación, probablemente le va a representar una pérdida de ingreso de un 1 o un 2% en lo que son su dinero. Y la pregunta que nos tenemos que hacer los mexicanos es, ¿a dónde va ese dinero? ¿Cómo lo usas? ¿A qué vas a dedicar el dinero que ahora me estás pidiendo que te entregue? Porque acuérdese que cada peso que le quiten a usted en impuestos es un peso que gasta el gobierno. La eficiencia en el uso del gasto. Y esa es la pregunta que no se ha presentado. Entiendo que van a entrar a la parte del gasto. Entiendo también que ahora pusieron una limitación al tamaño que puede ser el incremento del gasto corriente en el presupuesto. Eso fue aprobado. Pero todavía los mexicanos creo que tenemos una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo usas ese dinero? Transparencia en el uso del dinero nos va a convencer a los mexicanos de que está siendo bien utilizado el dinero que yo pago a impuestos. Entonces, aún por la parte de impuestos, hay cosas que dejan preocupación. El que hayan limitado las deducciones, el que no podamos algunas de las empresas tener fondos de pensiones que sean complementarios a lo que existe a nivel del Estado, por esta nueva disposición en la cual me limitas lo que puedo deducir cuando estoy haciendo una contribución. Todavía hay elementos de lo que está siendo aprobado y discutido que, en mi opinión, tendremos que seguir trabajando. Ahora, me pregunta usted, ¿está usted contento porque lo que hubiera sido el impacto mayor se eliminó? Sí. ¿Satisfecho? No. ¿Cómo entender, doctor Ederbez, esta alianza entre la bancada del PRI y la bancada del PRD? Bueno, esa es una alianza funcional. Eso yo no le veo problemas a que en cualquier gobierno usted busca que sus proyectos pasen y se aprueben. Y entonces lo que encontraron era una oposición decidida del Partido Acción Nacional, que había dicho claramente que no iban a aprobarla, y por lo tanto tuvieron que irse a una discusión con la otra bancada del PRD. Yo ahí le digo una cosa, ahí fue un error del PAN, porque el PAN no debería haber tomado una posición tan ultranza desde el inicio. Esto me descuenta automáticamente como un socio. Si yo con usted le digo, yo no voy a votar por lo que tú pones, no me importa qué... Se autodescalifica. Y automáticamente usted lo va a decir, bueno, pues con este ya no puedo, ya lo anunció incluso públicamente que no me va a apoyar, pues me voy con quien puedo trabajar. Yo pienso que ahí hubo un error del PAN de no haber reconocido, esta es mi posición, pero estoy dispuesto a discutirlo contigo para que lleguemos a un acuerdo. Si yo me autodescalifico, como lo acaba de decir usted, bueno, pues no tengo más que el resultado de la descalificación, y la autodescalificación fue, voy a tener entonces que negociar con el otro. ¿Qué está pasando con la estrategia en materia de recaudatoria? Porque sí, seguramente este elemento que usted menciona, el de la tendencia mundial a reducir impuestos como el de la renta, pues es un contrasentido, ¿no? Y es parte del concepto de que una reforma hacendaria tiene que ser recaudatoria. Es muy curioso que el secretario de Hacienda dijo varias veces que no era la intención, pero lo primero que dijo cuando se aprobó lo que ayer se aprobó fue, vamos a tener 55 mil millones de pesos menos. Eso manda el mensaje de que era recaudatoria la reforma, porque lo único que pensó el secretario después de la autorización por el Congreso, por la Cámara de Diputados, fue cuánto dinero dejé de tener. Cuando se quiten esa mentalidad y tengan una mentalidad de, ¿cómo hago más eficiente el sistema de impuestos? ¿Cómo creo condiciones de justicia social a través del gasto público, no a través del ingreso, cómo estimulo inversión, cómo estimulo que haya generación de empleos, vamos a tener otro país. Y desafortunadamente, y lo digo incluyendo el gobierno en el que yo participé, todo lo que se piensa es cómo recaudo más y no cómo lo uso mejor. La tarea en el terreno legislativo no ha cesado. Una vez aprobada la propuesta hacendaria que dejó insatisfechos a amplios sectores de la sociedad, sigue la energética. Este mismo fin de semana comenzó la movilización de la izquierda en el corazón de la Ciudad de México para influir en el ánimo de la sociedad para frenar lo que han llamado una traición a la patria. Aquí le vamos a llevar todos los detalles de esta movilización. Les recuerdo las cuentas en Twitter, arroba efecto-financiero, arroba fermaldonado número 15. Vamos a hacer una pausa, es breve, regresamos. ¡Gracias!